Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por mi garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumera, de cal, de arena, de viento, de madres, elba oscura y de vidrios en acecho. Un muro para que no lo pueda saltar el pueblo que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que tú me quieres y tú sabes que te quiero y nos queremos los dos y nadie puede saberlo. ¡Ay, qué pena, penita pena de nuestro amor en silencio! ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Cuando por las noches sola me quedo con tu recuerdo derribaría la pared que separa nuestro sueño. Chompería con mis manos de tu cancela los hierros con tal de verme a tu vela, tormento de mi tormento, y te estaría besando hasta quitarte el aliento del huevo que se me daba y quedarme en tus brazos muertos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa al campo tan solo con tu pensamiento para acariciar a la sola la tela de aquel pañuelo que se te perdió un domingo cuando venías del pueblo. ¿Y qué no te he dicho quita que yo lo tengo? Y los trujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la plaza nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, debí besar a mi niño, a mi niño el más pequeño, y como lo besaría y bien de los remedios, que fue la primera vez que tú me diste a mí un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo, sin que nadie me viera como un ladrón en ese hecho, en su cara, dama Paula, mordió mi boca a tu beso. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, y aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, y aunque se abra la tierra, y aunque lo sepa todo el pueblo, y pongan de nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así. Tormento de mis tormentos, ¡ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero!